... ... Rita León, miembro del Comité Federal del Partido Socialista, bienvenida. ¿Ha cambiado mucho esa política que veíamos ahí, de esta a la que tengo aquí sentada ahora mismo? Pues la verdad es que no, bueno, como veis estoy más gorda, eso sí, por mi reciente maternidad, pero sin pelos en la lengua. Y la verdad que, bueno, yo os agradezco que me hayáis invitado porque, bueno, siendo una televisión, la de Castilla-La Mancha, como hoy en día es, ¿no? Que es la que más demandas tiene por violar continuamente los derechos de información, por manipulación, etcétera, etcétera. Estar aquí para mí y permitirme que diga lo que tengo que decir, ¿no? Porque me gustaría, sobre todo, empezar preguntando. Demandas, te tengo que contestar, Beatriz. No, no, sí, sí, claro, claro, claro. Demandas que de momento, en ningún momento hemos perdido. Ese tipo de demandas. Bueno, las multas que ha pagado esta televisión han sido con dinero público, ya ha habido sanciones, las sanciones las ha pagado la propia televisión con dinero público. Eso te consta a ti, lo haces tú. Sí, bueno, está publicado, es información pública y además esto lo pueden comprobar los televidentes. Igual que me gustaría que los televidentes supieran cuánto dinero se están llevando los tertulianos esta noche por venir aquí, de dinero público, porque aquí hay gente como Alfonso Rojo, que ha sido sancionado en multitud de situaciones por la Comisión de Arbitraje, por ejemplo. ¿Has sancionado el qué? Sí, sí. Me gustaría saber, ya que estoy aquí, me gustaría preguntarle... No, 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 espera un momento, no, porque esto lo llevo yo. Con el dinero público que yo pago como ciudadana de Castilla-La Mancha, quiero saber ustedes cuánto cobran esta noche cada uno de ustedes por venir aquí. Deatriz, yo te voy a decir... Es un insulto lo que estás haciendo. No, menos de lo que me decimos. Yo quiero saber la cantidad exacta que cada uno de ustedes está cobrando de dinero público. ¿Y cuánto ganas tú de dinero público por tu actividad? ¿Cuánto ganas? Yo ahora mismo no gano absolutamente nada. ¿Y cuánto has ganado? ¿A quién le interesa eso? ¿Le preocupa eso? Yo estoy preguntando a ustedes cuánto están cobrando esta noche por venir aquí. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, sí, pero dígame cuánto cobra usted por venir aquí esta noche. ¿Cuánto cobras? Que no lo has dicho. Yo creo que te has puesto gorda y yo te imagino... Que me he puesto gorda. Un momento, por favor, a ver... ¿Cuánto cobras por venir aquí esta noche? Un momento, Beatriz, 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 buenas noches. No me levantas la voz, no te levantas la voz. No me levantas la voz. Creo que son 200 euros. ¿Qué? 200 euros, que dividido entre 5 me sale a unas 35. ¿Y cuánto cobra el conductor que te trae a ti por estar 8 horas? 60 euros, te lo voy a decir yo a ti. ¿Vale? Pero esto es lo que viene a decir... Bueno, no, eso que quede claro, porque es que os estáis llevando el dinero público... Pero si el que ha... Eso de nada. Vamos a ver a alguien que solo ha vivido de la mamandurria, como toda la vida. ¿De la mamandurria? ¿Qué he vivido yo? Solo de la mamandurria, que no ha hecho nunca nada. Es posible, Javi. ¿Qué he vivido yo de la mamandurria? ¿Qué he vivido yo de la mamandurria? ¿De qué he vivido yo de la mamandurria? Entrevistarte. Y a mí que tú pidieras disculpas por las cosas que has hecho en este programa. Sí. Yo no tengo que pedir disculpas por nada. Por el vídeo tan famoso del ébola. Sí, sí, me gustaría que pidieras disculpas porque tú sabes lo que me da pena. Y a mí, ¿sabes lo que me da pena? ¿Sabes lo que me da pena? A mí me da mucha pena. Porque este programa a veces tiene el 0% de audiencia, por algo será. Eso no lo sabes tú. Eso lo sé yo. Eso no lo sabes tú. Y te voy a decir una cosa. Me da mucha pena que una persona que es una política, que es una persona que yo, hasta ahora mismo tú y yo además nos conocíamos, admiraba. Bueno, me hiciste una entrevista. Yo a ti no te he admirado nunca. Bueno, pues yo a ti sí, fíjate. Bueno, porque yo soy una persona honesta y honrada. Tú lo que has hecho con la televisión pública de esta región es una burrada. En todo caso, te agradezco muchísimo que hayas venido a la entrevista. No sé si quieres que te entrevistemos. Sí, sí, yo creo que ya he dicho lo que tenía que decir y creo que a la televidencia ya le ha quedado muy claro el nivel de lo que se está haciendo con sus impuestos. Aquí cada uno queda por lo que es. ¿Quieres que me entrevista a la televidencia? ¿O has venido a dar el mitin? ¿Ya lo has terminado? No, no he venido a dar el mitin. He venido a decir lo que la gente no sabe, a decir las burradas que se han hecho. Se están haciendo en la televisión pública de Castilla-La Mancha que, entre otras cosas, está contratando a dedo a gente que viene... Eso lo sabes tú porque tú trabajas en la televisión pública de Castilla-La Mancha. Eso lo sé yo porque soy socialista y porque vengo aquí a hablar a los trabajadores que no pueden hablar. Sí, 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 porque he tenido la decencia de reunirme con los trabajadores de esta compañía antes de entrar en este programa. Pues mira, no te has reunido conmigo, ni con un montón de compañeros que estábamos trabajando. Bueno, pues acorde que no voy a reunir a más de 200 personas que vienen de televisiones como 13TV, como La COPE, como otras televisiones que están... No, no, esto es así. Y aquí me gustaría que en lugar de los telediarios donde se ponen titulares, que luego lo voy a colgar en internet para que todo el mundo vea que lo que digo es cierto, insultando literalmente a políticos de esta región, aquí no se habla de las barbaridades que está cometiendo la señora de Cospedal, de los recortes en sanidad, de los recortes en educación y de todos los problemas que está causando a esta ciudadanía de Castilla-La Mancha el gobierno del Partido Popular. Yo quería que tú vinieras a qué opinar. Y evidentemente yo quería seguir contigo en una entrevista, pero bueno, he visto que es imposible, que has venido a dar tu mitin, que has venido a insultar, que has venido... Yo no le he faltado respeto a nadie. A mí no me respetas para nada, que yo no sé... No, como profesional, no, lo siento. Fenomenal, fenomenal. Eso no es insultar. Fenomenal, no, pero bueno, te voy a decir una cosa, es la primera vez que se me sienta alguien aquí y empieza a insultar a un contreturio. Yo no he insultado a nadie, el que ha insultado ha sido él. A gritar, todavía no hemos empezado la entrevista. Bueno, empieza cuando quieras. ¿Quieres que empecemos la entrevista? Te apetece, porque si no te apetece, igual que tienes la puerta abierta para entrar, la tienes para salir, ¿eh, Beatriz? No, el problema parece que lo tenéis vosotros, que me invitas a salir. No, 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 no tengo ningún problema. Te digo que igual que te he invitado a que vengas y que además llevamos meses detrás de ti, porque nos apetece mucho que vinieras, no has podido en muchas ocasiones, pero aún así nosotros queremos que vinieras. Yo sigo, ¿hacemos la entrevista o no hacemos la entrevista? Vale, fenomenal. Arrancamos. Gracias.